La verdad estoy decepcionada de los políticos. Si no votas, le haces el juego a la minoría rapaz que está destruyendo al país. ¿Para qué voto? Si no sirve. Si no votas, va a haber más pobreza, desempleo, inseguridad, violencia. Pero eso es monstruoso. Te invito a que reflexiones. Si nos abstenemos, le hacemos el juego por completo a la derecha. Pues sí, si ahí quiere votar. Tenemos que salvar a México.